Existen en alemán dos tipos de nombres, aquellos que se pronuncian fácilmente como Hendrik, Markus, Karl, Udo o tal vez Johannes. Y existen por el contrario nombres como Günther. Me pregunto si el español es también difícil de pronunciar para otros. Mi familia está conformada por papá, mamá, hija y recientemente hijo. He tenido un bebé hace muy poco. Mamá, Elena, papá, Martín, hija, Filipa, hijo, Benicio. Pero la historia es que antes de que se llame Benicio el nombre estaba en secreto. Nadie lo sabía. Entonces, habíamos escrito acá en la refri. No habíamos escrito Benicio. Habíamos escrito la palabra hermanito. Entonces era Elena, Martín, Filipa y hermanito. 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 Y resulta que un día a Filipa, a Filipa se le ocurrió robar estas tres letras. Así que por mucho tiempo, todos acá en Alemania pensaban que mi hijo se iba a llamar Herman. Herman, que es un nombre alemán, que es muy fácil de pronunciar en alemán. Y ya teníamos Filipa. Además, Filipa se llama Filipa María, que son nombres que no son en español. Filipa es como sueco o portugués. Y María, bueno, debe ser como arameo. No sé cuál es el origen. En todo caso, son nombres que parecen nombres hispanos, ¿cierto? Entonces, Herman era la versión alemana, ¿no? Herman. Ich hätte gern ein Brotchen mit... Brotchen? Brotchen. La primera cosa es, cuando se hace el ich-laut, en realidad hay que reír. Eso es muy difícil para mí, como el ich-laut, porque no existe en español, ¿no? Nosotros tenemos... Existe en el español de Chile. Ah. Existe en el español de Chile la gente. La gente. La gente. La gente. Ah, cierto. Ellos hablan así, claro. Sí, sí, sí. Pero es que es muy difícil, porque en los demás países hay una influencia muy fuerte por la jota, ¿no? Nosotros tenemos la jota, como Jorge, como Javier, José. En España es aún más fuerte. Más fuerte. La jota. Es más jota. Jota. Es como más marcado. Bueno, acá yo lo que he aprendido es que no existe la jota. Lo que existe es la ceja, ¿no? Y entonces no es tan atrás como ch, sino es ch. No es como más adelante, ¿no? Como... Hay las dos cosas. Hay las dos. Dependiendo de... O sea, la pronunciación de ch, de ch en alemán, siempre depende del contexto fonológico. ¿Existe la jota en alemán? Porque tienes la h que es como jugo. Pero no es jugo, sino es jugo. Bueno, sí. El ajlaut es la jota. El ajlaut en alemán. O sea, es una ch después de una vocal posterior. Ok. Aj, och, och. O sea, aj... Ah, claro, como ajzo. Ajzo, sprache. Sprache. Ya, claro, sí existe. El ajlaut es más o menos... Suena más o menos como la jota española. Claro, pero el problema viene cuando hay este... Ahí está otra jota, ¿no? Hay este ceja que no es ajlaut, sino es como un jishlaut. Eso no lo tenemos en español, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No, no es en español, solo en el español de Chile. Sí. Pero la cosa más importante a la hora de intentar hacerlo es que hay que reír. Ya. Así. Entonces, cuando dices... Es como mis labios se extienden automáticamente antes de llegar al TH. Sí. Y esto es muy importante. Hay que, digamos, hay que previsar. Sí. O sea, sabes que vas a pronunciar así y ya estás trabajando con los labios para que lleguen al lugar... Xien. 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 Y ya suena mejor. Ya suena mejor. Ahora. Sí, ahora suena mejor, sí. El problema es que a la hora de ir a comprar pan, uno no está pensando en... Ahora viene el umlaut, ¿no? O ahora viene el ceja. Es como... Todo tiene que ser tan rápido que es muy difícil llegar a ese automatismo que tú mencionaste, ¿no? Como volverlo automático. Es muy difícil como... Entonces, uno termina por comprar rápido el pan diciendo... Ein Brötchen. Brötchen. ¿No? Y es... Brötchen. 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 Mucho mejor. Brötchen. Ya. Brötchen. Ya. Brötchen. Sí. La pronuncia de Roma en finlandés suena muy bien. Este de acá es David o David. Un políglota extraordinario. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y por si no lo saben, estoy publicando todo este tipo de entrevistas en un canal que tengo. Además de este, el Jardín de Martín, tengo otro canal que se llama Martín adquiere un idioma. Y ahí publico muchas entrevistas con políglotas, profesores, gente apasionada por los idiomas. Discutimos sobre todos estos temas. Y además les estoy dejando toda la información de David para que lo puedan seguir también. Y este es el canal. Acá dice Martín adquiere un idioma y pueden encontrar muchas entrevistas y contenidos sobre cómo aprender idioma. Así que, así que se pueden suscribir también a este canal. No encuentro cuánto costó. 2.90, no sé si se ve. 2.90. Este no es mi almuerzo, es casi un almuerzo. Esta de acá es la biblioteca. Voy a entrar y voy a pedir que me dé un espacio para poder grabar. ¿La terrasa? Sí, eso es mi nombre. Ok, super. Filipa no se pronuncia exactamente igual, pero casi igual. En el caso de Benicio, el nombre de mi hijo es un nombre italiano. La cosa es que los alemanes lo puedan pronunciar, que sea un nombre pronunciable en los dos idiomas. Para que no tenga que estar sufriendo el martirio que va a un país y lo llaman de una manera y va al otro país y lo llaman de otra. Es por esta razón también que le hemos puesto los dos apellidos. Filipa y Benicio tienen los mismos apellidos en Perú que acá. Acá normal tú eliges uno de los dos apellidos. ¿Cuál apellido va a llevar tu hijo? ¿El del padre o el de la madre? Y el otro muere. Solamente un apellido como que desciende, ¿no? En Latinoamérica, en la gran mayoría de países, se toma el del padre primero y acompañado el de la madre de segundo. No sé cuál método o forma será mejor, pero en todo caso, mis dos hijos se llaman igual. Valbuena Mígels, Valbuena Mígels en los dos países. El tema está con el segundo nombre de mi hijo. ¿Queríamos ponerle un segundo nombre a mi hijo? No sabíamos cuál. Estuvimos buscando opciones. Los nombres alemanes realmente no me gustan y no me motivan. Tampoco estoy buscando ponerle un nombre en quechua o algo como que re contra peruano. Simplemente quiero un nombre que se pronuncie en los dos idiomas. Me he venido acá a las oficinas del Standesamt de Trostov. Trostov es una pequeña ciudad que queda entre Colonia y San Agustín. Y acá hay un hospital donde ha nacido mi hijo, que se llama Benicio. Y olvidamos por completo inscribirlo en el hospital. Acá se inscribe al niño en los días de parto. Nace y abajo en el mismo hospital hay unas oficinas donde puedes inscribir a tu niño. Así que ahora me he venido, dos semanas después, a inscribir a mi hijo acá. No, 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 no. Está necesitando la parte de nacimiento de mi esposa, que es alemana. Yo pensaba que con su pasaporte era suficiente, pero también necesita su parte de nacimiento. Se me ocurrió ponerle de segundo nombre a mi hijo, Jorge. Así se llamaba mi abuelo, que en paz descanse. Sin embargo, en alemán la J suena como una Y, la R es pronunciada con la garganta, la G es como una G y la E al final de una palabra baja de tono. Jorge se leería algo así como Jörg, nombre que por cierto ya existe pero se escribe diferente. El problema con Jorge es que si sacamos las vocales, las consonantes que quedan exigen casi la misma posición de la boca y de la lengua. La J que se escribe C-J y la R alemana que se pronuncia J-J. Por eso al pronunciar el nombre Jorge normalmente lo pronuncian Jojo. Entonces no se va a llamar Jorge, hemos decidido dejárselo en un nombre. Pero si hijo, algún día ves este video, quiero que sepas que en tu corazón está aquel vínculo con tu abuelo que tal vez te quise dejar pero no lo hice para ser justo y que tengas nombres que sean bien pronunciados en ambos idiomas. Gracias por ver el video.